Hola, hola, qué gran bendición que estés nuevamente aquí conmigo en este tu canal. Doy gloria a Dios por ello, gracias a Dios por tu vida y porque me da la oportunidad de llevar un video más para ustedes. Bien, hoy quiero mandar un saludo a Anita Contreras, María del Rocío Pacheco Díaz, Margarita Belmar de Quiroga de Chile, Aragui Goma de Chiapas, Lourdes Medina Reyes de la Ciudad de México, Mari Montero, Dina Moreno Rentería, Mercedes Rodríguez de Guajuapan de León, Oaxaca, Sabina Martínez, María Ducoin, Cindy Madrujano de Guanajuato, Maritza Arcos López, Katy Cano Hernández de Pachuca Hidalgo, Juanis Barrera de Cuauhtitlán, Ana Velázquez Reyes, Luisa Cano Leo y Marleny Carmona de Colombia, Jumbo Valle. Un besito a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí presente. Y pues bien, hoy quiero pedirles una disculpa, en realidad no va a ser un video para enseñarles alguna flor, alguna puntada o alguna manualidad, he estado un poquito mal de salud, pero no quise pasar un video para ustedes para agradecerles que pues están aquí presentes, ¿verdad? También así mismo quiero invitarles a que vean ustedes mis videos. Yo pongo a su disposición más de 300 videos, la verdad no seguía nada más por los videos que se van subiendo, sino por los videos que ya tengo en las listas, ustedes pueden ir viendo, ya tengo videos a los que empiezan a hacer sus trabajos de Navidad, yo ya tengo allá la orden para que ustedes puedan ir empezando sus trabajos, y pues la verdad no se les, ya tengan el tiempo para poder hacer sus trabajos. Bien, también les pido por favor que compartan los videos tutoriales, es muy importante para que el canal siga creciendo, no dejemos que de alguna manera esto se vaya quedando estancado o algo, sino seguir creciendo para poder enseñar estas bellas cosas que la verdad yo sé que han sido de gran bendición para muchas personas, así como lo han sido ustedes para mí. Quiero mandar otro saludo a Rosalba Caudillo del Estado de Chiapas, María de Jesús Durón de Mazatlán, Cecilia Fernández de Costa Rica, Rebeca Ruiz de la Cenicienta Ensenada, Norma Sepúlveda de Chile, Luz Marina Valencia de Colombia, María Salazar de Catepec, Blanca Estela Orozco de Colima, Colima, Carlota Lee, Teresa Díaz del Estado de México, Catalina Campos, Silvia Ruiz de Tlanepantla, Patricia Arias de Medellín, Colombia, Aralí Ampudia de Cali, Colombia, Ivón Reyes de Chile y Ade Ramírez de Chiapas. Un besito a todos ustedes, y pues bien, yo les invito también a que sigan comentando, y también les invito a que vean los especiales, es muy importante que vean los especiales para que ustedes vayan tomando ideas de los trabajos que las amiguitas del grupo de Facebook van subiendo, y de ahí ustedes puedan realizar sus trabajos, verdad, saquen sus creaciones basados y viendo esas ideas. de los trabajos que se van subiendo, la verdad, han subido unos trabajos súper hermosos, me han encantado, y les agradezco mucho a todas que están ahí presentes, y que realmente, pues, con sus retos, la verdad, a mí me da gran gozo y una bendición que esos retos sigan cada semana. Si ustedes tienen alguna duda, quieren subir sus trabajos, me pueden buscar en el grupo de Facebook, en el grupo Klaus y sus bordados de listón, y, pues, a sus órdenes, soy Klaus Patch, y, pues, bueno, pueden mandarme sus trabajos ahí en esa red social. Quiero mandar otro saludo a Elia Espinosa, Sandra Gallardo de Osorno, Chile, Elizabeth Ospina Pineda de Cali, Colombia, Rebeca Guzmán de Virginia, Concepción Sánchez de New York, Betty Sánchez de Iscali, México, Migdalia Maribao, Rosalba Díaz de Tenango del Valle, Margarita Morales García de Nicolás Romero, Leti Martínez de Celaya, Guanajuato, Olga Cristina Monzón Palomo, Carlos Rodríguez de Costa Rica, Eugenia Sierra de México, Lili de la Rosa, Dulce Sol Rodríguez, y Aurora Montalvo de López. Muchísimas gracias. Los quiero mucho, Tote. Te pido, por favor, que me regales un dedito arriba, y, pues, bueno, si quieres ver tu saludo, mándame de dónde eres, tu nombre, y con mucho gusto, te estaremos mandando muchos besos, muchas bendiciones. Y, pues, bien, te invito a que compartas este video tutorial, y donde te suscribes, allá a un ladito, pues, da una campanita y le das click, y, pues, bueno, nos vemos en una próxima. Mil disculpas, y esperando en Dios que ya estemos con las pilas puestas. Dios me los bendiga, y, como siempre, recordándoles que se les quiere mucho, Tote. Bye. Besitos. Y, como siempre, 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 y, como siempre,